hola hoy les voy a enseñar a hacer este helado vamos a utilizar tres colores voy a utilizar celeste rosado color mostaza para el cono y también adicional vamos a utilizar perlas número 4 lo voy a hacer más grande este está hecho con tamaño número 4 y ahora lo voy a hacer con perla número 6 vamos a empezar colocó vamos a empezar con el color celeste colocó 6 cruzó la última y voy a formar un módulo de 6 ahora voy a colocar una perla número 8 color rojo y la voy a cruzar nos va a quedar así ahora la vamos a poner ahí en el medio y la vamos a cruzar tenemos una dos en la tercera perla la vamos a cruzar los dos hilos nos va a quedar así como una flor nos va a quedar así como una flor ahora vamos a ubicar en esta posición y vamos a colocar 4 celestes y cruzamos la última 4 celestes y cruzamos la última formamos módulo de 5 vamos a pasar una vamos a pasar una colocamos 3 celestes cruzamos la última colocamos 3 celestes cruzamos la última y vamos a formar módulos de 5 vamos a seguir repitiendo este paso vamos a seguir repitiendo este paso paso una colocó 3 cruzamos la última paso una colocó la última paso una colocó 3 y me sigue quedando módulo de 5 tenemos módulos de 5 ahora vamos a pasar 2 para cerrar esta vuelta colocó y me sigue quedando módulo de 5 una celeste, una rosada, y una celeste, cruzo la celeste, paso dos, ahora va a quedar módulo de cinco con la rosada arriba, ahora vamos a poner una rosada, una celeste, módulo de cinco, paso dos, coloco una rosada, una celeste, cruzo la última, y módulo de cinco, seguimos, una celeste, una rosada, una celeste, cruzo por la celeste, paso dos, repito, una rosada, una celeste, una rosada, una celeste, me queda módulo de cinco, paso tres, nos va a quedar así, pongo una rosada, y cruzo, ahora vamos a continuar solo con la rosada, coloco cuatro rosadas, cruzo la última, me queda módulo de cinco, paso una, tres rosadas, cruzo la última, repetimos, módulo de cinco, repetimos, repetimos, vamos a repetir tres veces más este proceso, una vez que hemos repetido módulos de cinco, tres veces más, pasamos dos, colocamos dos, para cerrar esta vuelta, colocamos dos rosadas, cruzamos la última, nos queda así, ahora vamos a pasar una rosada, coloco tres rosadas, cruzo la última, paso dos, pongo dos rosadas, cruzamos la última, paso dos, coloco dos, cruzamos la última, y vamos formando módulos de cinco, paso dos, coloco dos, paso dos, coloco dos, paso dos, tres, vamos a pasar por tres, porque ya vamos a cerrar esta vuelta, colocamos una, y cruzamos, coloco dos, aquí vamos a hacer la parte del cono, para hacer la parte del cono, vamos a utilizar, este color, este color que yo he escogido, color mostaza, y un color, este es número seis, este es número cuatro, que es un color parecido, un tono, que se asemeja, el tono, el tono debe ser igual, o parecido, si es igual, mucho mejor, entonces, vamos a colocar, una número cuatro, una número seis, una número cuatro, por la pequeña, así, nos queda módulo de cuatro, ahora, pasamos una rosada, uno, colocamos, dos, color mostaza, número seis, una número cuatro, cruzamos, nos queda módulo de cinco, pasamos, una rosada, colocamos, una grande, una pequeña, cruzamos la pequeña, formamos módulo de cuatro, pasamos, una rosada, pasamos, colocamos, dos grandes, una pequeña, y cruzamos la pequeña, módulo de cinco, pasamos una rosada, coloco, una grande, cadena, una pequeña, cruzo la pequeña, módulo de cuatro, ahora, voy a pasar por la rosada, por la número cuatro, que hemos puesto, por la pequeña, nos va a quedar así, y vamos a colocar 2 y vamos a cruzar por las 2 ahí ahora vamos a colocar 3 cruzamos la última y formamos módulo de 5 paso 1 y formamos módulo de 4 paso 2 coloco 2 cruzo la última me queda módulo de 4 módulo de 5 tenemos de 5 de 4 de 5 vamos a ir formando un módulo de 5 un módulo de 4 un módulo de 5 un módulo de 4 intercalando pasamos 1 colocamos 2 cruzamos la última módulo de 4 pasamos 2 coloco 2 cruzo la última módulo de 5 paso 2 coloco 1 cruzo y me queda módulo de 4 hemos formado módulos de 5 de 4 de 5 de 4 y terminamos en un módulo de 4 tenemos 6 perlas en total ahora vamos a colocar 3 cruzamos la última módulo de 4 paso 1 coloco 2 cruzo la última módulo de 4 repito paso 1 coloco 2 cruzo la última y estamos formando módulos de 4 paso 1 paso 1 coloco 2 cruzo la última módulo de 4 paso 1 coloco 2 cruzo la última módulo de 4 para cerrar vamos a pasar por 2 coloco una y la cruz módulo de 4 hemos formado módulos de 4 ahora vamos a colocar 3 cruzo la última módulo de 4 ahora voy a pasar una y coloco una cruz módulo de 3 voy a pasar una coloco 2 módulo de 4 paso una coloco una y nos queda módulo de 3 paso una coloco 2 nos queda módulo de 4 a ver vamos a sacar este último estamos ahí 4 módulo de 3 módulo de 4 módulo de 3 pasamos 1 estamos aquí vamos a colocar en la mano derecha una en la mano derecha con el mismo hilo de la mano derecha nos vamos a pasar por esta hacia abajo luego pasamos por esta perla luego subimos 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 aquí y hemos formado el módulo de 3 ahora si colocamos una y cruzamos para formar el módulo de 4 nos quedan 3 tenemos 3 río ahora aquí vamos a colocar 3 cruzamos la última paso 1 coloco 2 paso 2 coloco 1 y cruzo me va a quedar así hemos hecho módulos de 4 ahora con el hilo de la mano derecha vamos a pasar por 1 2 y regresamos colocamos 1 que será la que va ahí en la punta pasamos 1 pasamos 1 y amarramos y amarramos tenemos que esconder el hilo tratar de esconderlo ahí ya queda escondido cortamos el hilo excedente y hemos formado nuestro conito de lado espero les haya gustado este video espero les haya gustado este video que es ayudar a ver si no lo que va a hacer si no lo que va a hacer ya está vamos a seguir y Gracias.